Con este nuevo aporte económico del municipio de Guayagil, sumado al efectuado por la prefectura del Guayas, la arquidiócesis ha recibido al momento 550 mil dólares, monto que se invertirá para cubrir los gastos que genera la visita apostólica del Papa Francisco en el puerto principal. Esta entrega se realizó a través de un convenio establecido entre el Cabildo Porteño y la Curia. Con esta ayuda económica que nos será muy útil para sostener las necesidades que se suscitan en un evento semejante y que desde luego están mucho más allá de nuestro presupuesto ordinario como iglesia. En materia logística, los preparativos para recibir al sumo pontífice continúan. Se ha dispuesto que los periodistas que realicen la cobertura de las misas campales utilicen vestuario adecuado. Sin embargo, el grupo de voluntarios aún no se completa. Los colores que corresponden al protocolo en casos de visitas del Santo Padre son específicamente el negro y el blanco. Actualmente, tengo entendido, ya hay 2.600 voluntarios, todavía necesitamos 2.400 más para completar los 5.000 voluntarios que se requieren. Durante el fin de semana, autoridades de gobierno y del arquidiócesis de Guayaquil mantuvieron una reunión para concretar el plan de contingencia que se ejecutará en Parques Amanes. Asimismo, verificaron en campo los avances de la obra. Nosotros esperamos tener ya listos nuestros planes de contingencia la próxima semana. Tendremos una simulación la semana del 15 y un simulacro la siguiente semana. Hasta el 28 de junio se culminará con las diferentes etapas para adecuar y compactar el terreno que comprende 50 hectáreas en 32 bloques que albergarán a más de un millón de personas. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV.